Cajal, asamblea, eclesia, iglesia. La palabra iglesia viene del griego eclesia, que significa asamblea o comunidad que se reúne por convocatoria. En el lenguaje civil esto significaba la asamblea del pueblo que era llamada a reunirse. En el lenguaje religioso era la asamblea convocada por Dios. La iglesia en el Antiguo Testamento es la asamblea convocada por Yahvé, es decir, el grupo de gentes llamadas por Dios. Esto en hebreo se designaba con la palabra Cajal. Ahora bien, ¿cómo llamó Dios a su pueblo? ¿Cómo lo convocó? ¿Cómo se formó ese Cajal? La historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento comienza de esta manera. En el capítulo 12 del Génesis leemos, Si se fijan, todos esos datos se pueden verificar porque están insertados en la historia de los hombres y en la geografía del mundo que conocemos. Con esto sacamos ya una primera característica de esa asamblea convocada por Dios, de ese pueblo de Dios, de ese Cajal de Yahvé. Esa característica es que es un grupo de gentes reunidas aquí, en la tierra, en un lugar de la historia determinado. Vean cómo Abraham era un hombre y no un ángel. Su patria era Ur de los Caldeos y no vivía en una nube. Su padre era Terak, su esposa se llamaba Sara y su sobrino Lot. Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac. Isaac ejendró a Jacob, a quien Yahvé cambió el nombre por Israel. El pueblo de Dios es el pueblo de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora bien, hasta aquí encontramos una explicación de la formación del pueblo de Israel, del pueblo judío. Pero eso, ¿cómo conecta con nosotros los cristianos? Pues porque Cristo viene a ser la consumación de la revelación de Dios a los hombres, la consumación de ese plan de Dios para salvar a todos los hombres. Y Cristo viene a formar un nuevo pueblo de Dios, a incorporar a toda la humanidad a ese plan de salvación. Ahora, no se trata de únicamente de salvar a los descendientes sanguíneos de las doce tribus de Israel, los que pertenezcan al pueblo elegido, sino a todos los hombres. La antigua alianza, la nueva alianza. Ahora la pregunta es, ¿fundó Cristo un nuevo pueblo de Dios? ¿Cómo comprobar que esa fue su intención? Nosotros sabemos que Yahvé hizo una alianza con su pueblo en el Antiguo Testamento. En el libro del Éxodo, en el capítulo 24, versículo 8, leemos, Entonces Moisés tomó la sangre, roció con ella al pueblo y dijo, Esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con vosotros. De acuerdo con todas estas palabras. Cristo también hizo una alianza con su nuevo pueblo. En Lucas 22, leemos, De igual modo, Después de cenar, tomó la copa diciendo, Esta copa es la nueva alianza en mi sangre que será derramada por vosotros. Aquí, entonces, queda claro que efectivamente Cristo estableció una nueva alianza con un nuevo pueblo, Es decir, un nuevo reino. Si el antiguo pueblo de Dios era visible, Por lo tanto, el nuevo pueblo de Dios también necesariamente tiene que ser un pueblo visible, Real, encarnado, Que sufre y que camina como el pueblo de Israel. Con toda esta explicación, queremos responder a una de las principales objeciones que sostiene Martín Lutero. Recuerden que Lutero inició la reforma protestante en 1517, Separándose de la iglesia católica, Cuando quiso cambiar algunos de los abusos de la iglesia. Pero su problema fue que queriendo erradicar errores en la conducta del clero, Empezó a cuestionar los fundamentos de la fe, Para desacreditar a esa iglesia llena de pecadores, Como la auténtica iglesia de Cristo. Lutero en su catecismo pregunta, ¿La iglesia de Cristo es visible o invisible? Y él mismo responde, La iglesia es invisible porque la iglesia la forman los creyentes, Y como nadie puede saber quién es creyente y quién no, Entonces la iglesia no se puede ver. El problema de Lutero está en confundir aquello que es el inicio de nuestra incorporación a la iglesia, Es decir, la fe con la iglesia misma. La fe ciertamente es invisible, Pero la iglesia que nos bautiza y por la cual nos adherimos, No lo es. La iglesia es real, palpable, humana, Como lo fueron las doce tribus de Israel, Ese pueblo elegido de Dios. El número doce para nosotros no significa mayor cosa, Sin embargo, para los judíos, El número doce significaba el pueblo de Israel, Las doce tribus de Israel. Y en el capítulo tres del Evangelio de San Marcos, Leemos en el versículo catorce, Subió al monte y llamó a los que él quiso, Y vinieron junto a él. Instituyó a los doce para que estuvieran con él, Y para enviarlos a predicar, Con poder de expulsar los demonios. Y a continuación menciona los nombres de los doce apóstoles, Con Pedro a la cabeza. Instituyó a los doce y puso a Simón el nombre de Pedro, A Santiago el de Zebedeo, Y a Juan, el hermano de Santiago, A quienes puso por nombre Boanerges, Es decir, hijos del truino, A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananeo, Y Judas Iscariote, El mismo que lo entregó. Jefes y ancianos como autoridad, Apóstoles como autoridad. Yahvé había puesto jefes y autoridades que lo representaran a él ante su pueblo. Primero fueron Moisés y los ancianos, Después los reyes y los profetas. Cristo también escogió a hombres como sus enviados, Y los mandó a ellos con su misma autoridad para predicar, Para curar y para echar demonios, Como lo dice Lucas en el capítulo 10, versículo 16, Es decir, Nombraba gente que quedarían como sus representantes y predicadores autorizados una vez que él partiera. Moisés a la cabeza, Pedro a la cabeza. Yahvé había puesto a Moisés a la cabeza de todos los ancianos. En Éxodo 18, 19, 21, El suegro de Moisés, por inspiración de Yahvé, le dice, Escúchame, te voy a dar un consejo, Y que Dios esté contigo. No estás bien lo que estás haciendo, Así que mi consejo es que Dios esté contigo, Y sea tú el representante del pueblo delante de Dios. Y lleva ante Dios sus asuntos. Cristo pone a Pedro como cabeza y pastor de su rebaño. Pedro era un apóstol como todos los demás. Sin embargo, Cristo le exige un amor mayor. En San Juan, en el capítulo 21, Vemos eso que Jesús le pide a Pedro. Apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Sentisteció Pedro, que lo preguntase por tercera vez, ¿me quieres? Y dijo, Señor, ¿tú lo sabes todo? ¿Tú sabes que te quiero? Le dice Jesús, apacienta mis ovejas.